Esto me lo han contagiado aquí, me lo han contagiado aquí con la aguja con la que me sacaron sangre ayer. Escúchame Gustavo, eso es literalmente imposible porque todas las agujas que utilizamos son desechables con cada paciente. Ya, pero bueno, y entonces ¿por qué me ha salido esto? Gustavo presenta el fenómeno de Kepner, que es la aparición de las lesiones típicas de la psoriasis en algunos lugares del cuerpo donde se ha producido algún tipo de traumatismo. Pues mira, lo cierto es que el fenómeno de Kepner, que es lo que tú tienes, suelen aparecerle a las personas que tienen tatuajes. Pero en tu caso te lo ha provocado el pinchazo que te hicimos ayer para extraerte sangre. ¿Sí? ¿Y por qué me ha salido esto a mí? Pues lo cierto es que suele estar relacionado con algunas enfermedades. ¿Enfermedades graves? No, graves no, escúchame, no vamos a adelantar acontecimientos, ¿de acuerdo? Tengo que hacerte una serie de pruebas porque bueno, viendo estos síntomas, pues a lo mejor la taquicardia no simplemente está provocada por el café que estás tomando. Me tienes que prometer que me va a curar ya, me tienes que curar hoy, tengo la final ya, yo no puedo estar así. Me tienes que prometer, por favor, doctora, que me vas a curar. Voy a hacer todo lo que está en mi mano, ¿vale? Vamos a hacerle un análisis más específico y una biopsia de la verruga que le ha salido. La idea es descartar enfermedades como el lupus, el líquen plano o el vitíligo, que son enfermedades relacionadas con el fenómeno de Kepner. Lucía ha pasado la noche ingresada en observación. Ayer se cayó por las escaleras del hospital después de sufrir una fuerte migraña. Y la doctora Romero ha querido descartar con unos análisis la posibilidad de que tenga una infección. Bueno, según los análisis no hay infección, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, pero la carita no han mejorado los dolores, ¿no? ¿Se me nota tanto? Pues sí. Y tampoco eso lo mide mucho. Yo no sé de verdad la de migrañas que he tenido de tener esta noche. Es que no he pegado a ojo. Una pregunta, Lucía. ¿Tú tienes antecedentes familiares con problemas neurológicos? Que yo sepa, ¿no? Hombre, vamos a ver. Mi madre tiene migrañas crónicas como yo también. Las cefaleas se pueden heredar. El 50% de las personas que las sufren tienen algún familiar con este tipo de problema. Bueno, te voy a hacer otro reconocimiento, ¿vale? ¿Otro? Sí. Sí, porque has estado toda la noche con analgésicos y no estás mejor. Casi diría que estás peor. Vale. 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 Bueno, aparta eso y siéntate, por favor. Voy. No. ¿Qué? ¿Otro migraña? No, 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 no. Pero, dime. Oye, Lucía. Nada, aquí no pasa nada. No te preocupes. A ver, necesito saber lo que te ha pasado. Pero, Lucía. Oye. Es que no puedo aguantarme. Bueno, vale. No pasa nada. No pasa nada. Eh. Toma. Tranquila. Perdona. La incontinencia urinaria puede ser por varios factores, pero uno de ellos, un problema neurológico. Además, por eso te quiero hacer un tag craneal. Vale. ¿Tú crees que es grave, no? Bueno, hasta que no hagamos la prueba no lo sé. Pero cuanto antes la hagamos, antes lo sabremos, ¿no? ¿Vale? Vale. Perdona. Sí. ¿Rey? Sí. ¿Se ha ido? ¿Quién? Gustavo. Ah, eh, no. No, lo que pasa es que ahora mismo no le puedes ver porque le estamos haciendo una biopsia cutánea. ¿Por? Pues porque ayer les trajimos sangre y le ha aparecido el fenómeno de Ketner, donde le pinchamos. ¿Y crees que pueda ser lupus? Pues no tengo ni idea. Pero vamos, que como veo que te preocupas, pues en cuanto tenga información ya te lo digo. A ver, ¿cómo no me voy a preocupar? Si es mi planazo de unos viernes. Qué fuerte. Pareces como una adolescente con Justin Bieber. No me lo puedo decir. No, a ver, no te pases. Como con Justin Bieber, no. ¿Vale? Pero quería pedirte un favorcillo. A ver si me la puede firmar. Claro. Por supuesto. ¿Sí? Vale. Gracias. Venga, chao. ¿Rey? ¿Rey? ¿Qué te pasa? A ver, apóyate aquí. No, no me muevas, no me muevas. ¿Rey no estás embarazada? ¿Qué estás siguiendo, tío? Rey, ¿no será la diabetes? ¿Qué dices? No. ¿Qué no, qué no? Qué cosa más tonta, ¿no? Escucha, si me dejas hacerte los análisis, salimos de dudas. Que no es ral, de verdad. Que no hace falta. Que conozco mi enfermedad. Rey, no soy yo quien te lo pide. Es tu cuerpo. Quedó hermido muy mal, ¿vale? Ya está. Lo vamos a dejar aquí. Ya te daré esto firmado. ¿Cómo va tu dolor de cabeza? Pues cuando estoy tumbada, bueno, pero en cuanto me mene un poco... Fatal, ojalá siempre pase pronto, ¿verdad? Ya. No puedo haber contido un segundo sobre lo que pasó ayer. Ay, no, no decía de verdad que no... Escúchame, que solo te quería decir que Ramón no es mala persona. Lo que pasa que a veces pierde las formas. Pero, bueno, quería raza mala del tap. Mira, se nota perfectamente que está preocupado por ti. Yo no estoy orgullosa de cómo me comporté, pero de verdad creo que es que él perdió las formas antes que yo. Bueno, vamos. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¿Vale? Sí. Pues no tengo avances, ¿sabes? Vale. No sé, Pepa, es que necesito que el taxi sea definitivo, ¿sabes? Síntese, síntese, por favor. Sí. Porque si no es definitivo, ya no sé. Entre otras cosas, lo primero, porque puedo tratar a Lucía y quiero que se recupere lo antes posible. Pero, en segundo lugar, es que usted no se imagina lo que es tener a Landot todo el tiempo detrás. Y me puedo equivocar, está esperando que falle, ¿sabes? Y es que no, pero... Doctora Romero, ¿de verdad me está diciendo esto? Yo creo que su capacidad médica es impecable. Usted ha resuelto casos muchísimo más difíciles que este. Sí, pero no colando detrás. ¿Entiendes? Es que esa es la pequeña diferencia. Ya. Y usted no sabe lo que es. Ya, pero constante, o sea, no sé. A ver, es verdad que Lucía no es una paciente normal. Eso flota en el ambiente. Pero usted como médico... No, si no dudo. O sea, que mi capacidad médica no dudo. Lo que dudo es de los nervios que me puede provocar esta situación. O sea, no sé cómo decirle. Perdóname. Sí. Vale, está en el resultado. Dámenos por favor. Vale. No recuerdo. La doctora Rey ha recibido un mensaje de la enfermera que estaba haciendo las pruebas a Gustavo. Algo ha cambiado en su estado. Me está dando mucho miedo. Estoy viendo doble. Vale. Estoy viendo doble. Tranquil, vas a respirar. ¿Cómo voy a respirar? Estoy viendo doble. Vale, vamos a sentarnos. ¿Pero qué? ¿Pero qué tengo, doctora? No, pero... Si alguien empieza a ver doble sin una razón aparente, debe ir al médico, ya que la mayoría de las causas que lo provocan necesitan tratamiento. La biopsia ha dado negativo para...